¡Suscríbete! 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 este lunes, en este lunes vamos a tener el especial del señor Mar Antonio, una de las grandes voces de Costa Rica, como es Luis Guillermo, y estará por aquí en el restaurante multicolor, para que se vengan a disfrutar por supuesto, el mejor ambiente todos los lunes, con nuestras promociones, y también la voz de Luis Guillermo, oiga, ¿qué es lo que te gustó? ¿te gustó? mira, no tengo la puesta al revés, la tengo bien, es que por aquí no hay espejo, ¿puedo ir más a esa peluquería? oiga, con esa pinta usted se diga cualquier chica de aquí, vamos a ver si es cierto, ahorita vamos a ver si es cierto, vamos a buscarle una canción para que usted diga una, para que yo digue, no, no, pero mejor no diga una chica, mejor fue con el reverde, oiga, aquí es un maldito, si, ya se va, oiga papi, oiga, que vale, déjeme ver esos ojos, que vale, mami, que vale, mami, mire papi, ya me lo veo, mi papá, ven, lo he cantado, y no he cantado, mami, ah, 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 esa es la que le regala a la amiga y a la compañera, que como esta viene, acompañado a la mamma es que bueno, hacía, como, bueno,ificial, toda esposa, futura esposa. ¿FUTURA ESPOSA?, sí.